Las elecciones municipales y regionales conllevan el sufragio de pobladores de diferente condición social y edad. Asimismo, para las personas con discapacidad debe aperturarse un aula especial en cada local de votación. El fiscalizador y responsable de OMAPED acudió para comprobar esta situación en el distrito de Santiago de Cao. Sí, eso ya donde yo he podido constatar ya que venía a una hora, a las nueve, ya le he visto que ha estado, bueno, yo he venido a esa hora ya que como sabes que a veces tengo otros quehaceres, pero me he dado mi tiempo, algo importante porque la verificación es importante, ya que eso no se exige tanto con ADIS, que las áreas de las OMAPED podamos constatar que haya el debido desplazamiento, la pida de atención a las personas con discapacidad. De la hora que he llegado, como la niña ya ha gastado ya este asesino el aula justamente para atención con personas con discapacidad. ¿Y el orden como lo observa ya usted como votante? Sí, ¿para qué no? Este, justamente como yo ya anteriormente venía coordinando con los coordinadores de OMPE, este, ni bien llegan ya nos dan, me he quedado sorprendido, ¿no? Una debida atención preferencial y la gente para qué nos hacen pasar, ¿no? Y es así que no ha habido ninguna incomodidad para las personas con habilidades diferentes, ¿no? ¿Qué sucede que suceda hasta las 4 de la tarde usted como lector? Yo como lector solamente, como siempre le digo, que Dios haga su voluntad, que Dios haga su voluntad, ya que nosotros lo que queremos es que las personas con habilidades diferentes puedan tener y seguir en el mismo trato, ¿no? Este, sobre todo, ¿no? La responsabilidad hacia ellos primeramente, ¿no? Aproximadamente 180 personas con discapacidad figuraron en el padrón de votantes. La instalación de estas aulas especiales se efectuó desde tempranas horas, afirma Rafael Magán. Mi trabajo, mi función he desarrollado esta mañana, donde he podido verificar justamente que OMPE me habían manifestado, que iba a poner una aula preferencial, ¿no?, para las personas con discapacidad. ¿Se cumplió esto? Sí, es más, pude constatar, ¿no?, que por eso es muy importante que nosotros las personas con discapacidad estemos registrados ahí en CONADIS, porque vemos que a todos nos han puesto en una sola aula, en la aula 101. Yo he entrado justamente a votar y donde he podido ver que ahí estamos toititos las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cuántas personas con discapacidad figuran en los cuatro centros de votación, según lo que usted tiene entendido? Sí, decirte un número, este, este, he visto porque ahí es el padrón, entiendes, estamos, no solamente estamos las personas con discapacidad, sino que también hay personas naturales, ¿no?, y tú sabes que ahí cada listado tiene no sé cuánto, pero entre las personas con discapacidad, sí te puedo decir que ahí por lo menos algo de 50 a 60, más o menos. ¿Dentro de lo que es todo Santiago de Cava? No, 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 es por la aula que está verificando, o sea, hay algunos que no solamente en el Divino Maestro, donde hemos estado, en el Sagrado, no, sino que es a nivel del distrito, somos como 150, 180 personas con discapacidad, es decir, lo que está escrito en CONADIS, porque lo que no está escrito, es decir, no figuran justamente en las aulas preferenciales donde ha asignado justamente CONADIS, con OMPE. El sistema Braille para las personas invidentes también estuvo presente en el distrito de Santiago de Cao. Todas estas herramientas sirven para reforzar la inclusión social en los locales de votación. Sí, también hacer una aclaración y acotar que hemos podido ver, a la cual donde yo tengo una ficha donde CONADIS nos hace que le hagamos las preguntas correspondientes a OMPE, si realmente han traído el sistema Braille, que el sistema Braille es para las personas evidentes, porque tú sabes que todos tenemos derecho a votar, ¿no? Y veo que sí, están haciendo ellos el cumplimiento, ¿no?, de emplear el sistema Braille, ¿no? Por otro lado, Rafael Magán expresa que el plazo para la inscripción de personas que deseen obtener víveres de consumo mediante la portabilidad del carné de CONADIS se ha extendido hasta este jueves 11 de octubre. La habilidad es diferente que tengan su carné de CONADIS, acercarse aquí al área de la oficina de OMPE, que es el interior de rentas, ya que para el año que viene ya hay un presupuesto y se va a dar víveres a las personas, pero a todos aquellos que tengan solamente su carné de CONADIS. Sí, requisito importante es que me traigan la copia del carné de CONADIS, la copia del NEI del titular y del declarante, declarante, ¿no?, de todo aquel que no puede apresar su voluntad, ¿no?, y poder llenar esta ficha, ¿no?, esta ficha de la cual nos ha hecho alcanzar el gobierno regional, que les estoy mostrando, es una ficha, ¿no?, de la cual es el registro único de la responsabilidad, y ahí pueden ir a todos los datos que nos piden ellos, ya que hasta este jueves no se amplia, menos mal el plazo que hemos pedido, y hasta el jueves sí ya se cierran las inscripciones, y yo ya el viernes estoy llevando todo esto a SCOPIA y a programas sociales. ¿Inscritos hasta ahora cuántos van? Ya tengo, hace un promedio de 70, 70, ¿no?, y tenemos más de 200 que tienen su carné de CONADIS, por eso yo les incito que vengan, después del año que vengan, ¿no?, el responsable que te hagan, ¿no?, de Omafé, no vayan a ver esas quejas que a mí no me han inscrito, ¿no?, después estoy haciendo la invitación, que vengan todos, ¿no?, para poder así, oye, darle su ficha y llevarles a que puedan aprovechar, ¿no?, con este beneficio que se da a favor de las personas con habilidades diferentes, ¿no?